Música Atento muchachos, la cabeza, Pato Atento muchachos, la cabeza, Pato Música 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 ¡Gracias por ver! Felicitaciones por el triunfo, bueno, contame un poquito como fue la carrera, como fue el desarrollo, felicitaciones. Muchas gracias, hizo todo medio entretenido, yo estaba jodiendo la batería, pero después en el desarrollo se desarrolló bien, va que los tocadores también se vienen a entregar arriba, y ella tomó, tomó la delantera. Tuviste que trabajar un poquito entonces. Un poquito sí, nada más que no era mucha desesperación porque ella la probaba y te preguntó. Sí, la cedió, cedió, y la lleva corrió lo que tenía que hacer. ¿A quién le agradece por el triunfo? A los patrones, a los familia que siempre me acompañan. Felicitaciones. Gracias, si la he vuelto. Felicitaciones.